Buen día. A continuación se presentará el trabajo titulado Aplicación del Mapeo Participativo de Riesgos en un estudio de percepción social de riesgos ecológicos elaborado por Renato de Nobrega y Teresa de Luca de la Universidad Central de Venezuela. Los estudios de percepción social de riesgos ecológicos se enfocan en evaluar las apreciaciones subjetivas de las personas acerca de las características de eventos amenazantes que afectan el componente natural de un sistema socioecológico de interés. El objetivo fue evaluar en la práctica las bondades del método de mapeo participativo de riesgos, poco conocido y difundido, en un estudio de caracterización de la percepción social de los riesgos ecológicos de una laguna costera manifestada por una comunidad de pescadores dependiente de sus recursos. El método implica enfoques mixtos, cualitativos y cuantitativos. Detalles del método en Smith y colaboradores y Weber y Hill. La laguna forma parte de un parque nacional extenso ubicado en la costa centro-norte de Venezuela con predominio de bosques de manglar conectada con el mar Caribe por una boca que se cierra y abre a lo largo del año. Es una zona excepcional con varios factores amenazantes. El estudio fue de carácter exploratorio, con seis pescadores de la comunidad. Consistió en una entrevista estructurada con una pregunta inicial abierta, en la que se invitó a exponer las amenazas que afectan a la laguna, para luego solicitar su jerarquización según tres criterios. Se procedió a la codificación manual inductiva de los datos, identificando categorías de amenazas citadas y al cálculo de índices de esas categorías, de incidencia, de gravedad, de urgencia en ser atendidas y de capacidad de control. Las cinco categorías de amenazas identificadas y sus índices se representan en forma tabular. El desvío de cauce de los ríos que alimentan a la laguna es citado por todos y evaluado como el más grave y de mayor urgencia en ser atendido, pero considerado como de bajo control relativo. El crecimiento del bosque de mangle es considerado de menor gravedad relativa y urgencia, pero con mayor control relativo. La sobrepesca fue citada solo por un pescador, quien la considera de gravedad y urgencia, pero de mayor control relativo. El método permite una representación gráfica sencilla de los datos en el denominado mapa de percepción de riesgos, expresando el índice de gravedad versus el índice de incidencia. Noten que la sobrepesca o sobreexplotación de peces juveniles y el desvío de cauces son ambos considerados como de alta gravedad, pero difieren en la frecuencia con la cual son citados. Concluimos que entre las bondades del método se encuentran la facilidad y bajo costo en elaborar y aplicar las entrevistas y la sencilla representación gráfica de los resultados. Esto facilita a su vez la comunicación y comprensión del tema de los riesgos ecológicos tanto a la comunidad local de interés como a los gestores de políticas ambientales. Gracias por su atención.